¿Qué tal, Monse? Andrea Peláez para la cadena COPE. Te quiero preguntar por la gran sorpresa de la lista de convocadas, por Alexia Putellas. Lleva sin jugar con el Barça desde noviembre por una lesión, incluso fue intervenida en diciembre. ¿Cómo se ha gestado esta convocatoria? No sé si es más por su liderazgo fuera del terreno de juego que lo que va a poder aportar en esta convocatoria adentro. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Encantada de estar nuevamente aquí. Dos partidos que nos apetecen mucho, que tenemos muchas ganas y con los que ya hemos empezado hace tiempo a trabajar. Gracias. Respecto a tu pregunta, Andrea. Bueno, Alexia sabemos que es una jugadora importante para el equipo, es nuestra capitana, siempre lo ha sido. Y desde el punto de vista deportivo valoramos como una jugadora que tiene que estar en estos partidos. Sabemos el proceso que ha tenido a nivel de su rodilla y sabemos que está en un proceso de readaptación con su club. Nuestra intención es que todo eso se siga elaborando con mucho cuidado desde servicios médicos y que aquí podamos seguir trabajando en su evolución y en su progresión. Tenemos la confianza de que pueda estar, pero tenemos que ver también su proceso con mucho cuidado. Aquí, Andrea Segura, al otro lado. Estoy por aquí. Andrea Segura de Jugones, de La Sexta. Yo le voy a seguir preguntando por Alexia porque nos ha sorprendido. ¿No cree que es un poco, a lo mejor me atrevo yo también con la palabra, arriesgado a convocarla sin haber jugado? No ha entrado en una convocatoria. Es verdad que ha quedado una semanilla, pero ¿no cree que es arriesgado? Porque ese proceso lo puede seguir con relativa calma en el club. Gracias. Estamos atentos a todo lo que está haciendo Alexia desde que la han vuelto a intervenir. Sus sensaciones son buenas. Ella está haciendo su trabajo de readaptación bueno. Tenemos la comunicación diaria y esa información la tenemos. A partir del lunes vamos a seguir con ese proceso, con los profesionales que pueden atender a eso. Y yo, desde mi punto de vista como entrenadora, sigo pensando y sintiendo que es una jugadora importante para estar aquí. Hola, Monse. Sandra Riquelme para Relevo. Yo te quería preguntar por otros dos nombres propios en la lista. Primero el de Teresa Belleira, que pasa algo similar a lo que sucede con Alexia, si también has hablado con ella. ¿Qué plan tenéis con la jugadora del Real Madrid? Y el de Alba Redondo, que no volvió a una convocatoria desde la final del Mundial. ¿Qué ha cambiado para que ahora la delantera del Levante sí que esté a tus órdenes? Gracias, Monse. Pues bueno, pueden ser procesos parecidos porque Tere también está en un proceso dentro de servicios médicos. Y bueno, una de nuestras intenciones es que esos protocolos sean cada vez mejor, que las relaciones con los clubes y la comunicación con los clubes sea cada vez mejor y podamos entendernos. Ahora mismo, al igual que Alexia Tere, es una jugadora que valoramos desde el punto de vista deportivo como importante. Hemos comenzado esta National League con ellas y queremos terminarla también con ellas. Como son dos casos especiales, también hay una convocatoria de 25 jugadoras. Nuestra intención es cuidar mucho a las jugadoras que estén bien y ahora mismo, como digo, yo puedo determinar con qué jugadoras queremos contar. Y como son dos casos especiales, ahora están en otro proceso, que es servicios médicos y redaptación. Y con esa comunicación, tanto entre nosotros como los clubes, pues tenemos que conseguir cuidar a la jugadora y que todo vaya bien. Y en cuanto a Alba Redondo, que me preguntas, Alba Redondo vuelve después del Mundial. En otras ruedas de prensa también siempre ha sido el nombre que ha salido. Y es cierto que al final lo que separa a una jugadora de venir o no venir es muy poco porque hay mucha competitividad. También hemos valorado que Alba, después del proceso de vacaciones, ha venido en un tono mejor. Pero que conocemos a Alba, sabemos lo que nos puede dar cerca de área, sabemos lo que nos puede dar entre líneas. Y creemos también que es una jugadora que nos puede ayudar en estos dos partidos. Hola, Montse, Roberto Quintana de Televisión Española. Hablas de Tere y de Alexia como dos casos especiales. Es verdad que tienen problemas con sus lesiones, están recuperándose. En caso de que no lleguen a recuperarse del todo, ¿cómo tenéis pensado solucionar el problema del medio centro? Que quizás es la posición clave en esta lista. Sí, una de las cosas que también nos da el grupo de jugadoras que tenemos es que tenemos mucha variabilidad. Tenemos varias jugadoras que pueden optar a jugar en esa posición. Tenemos también dentro del equipo futbolistas que en esa adaptación también nos pueden dar un cambio de estructura en un momento determinado que lo necesitamos. Y también que con el Baja y la experiencia que tienen son capaces de comprenderlo pronto. Entonces, bueno, sí que hemos pensado en base a si podemos disponer o no de ciertas jugadoras las opciones que pueden entrar ahí. Pero estamos tranquilos porque nuestras futbolistas nos dan eso que queremos. Hola, Montse, aquí Pablo Parra para Radio Marca. Si usted fuera entrenadora del FC Barcelona, ¿le sorprendería que Alexia viniera a la selección española después de tanto tiempo sin jugar con el equipo culé? Gracias. Yo creo que tenemos que comprender esto como un proceso profesional de alto nivel donde las futbolistas que juegan en sus clubes están deseando jugar competiciones internacionales con la selección. Entonces, bueno, es solo ponerte un poco en el lugar del de al lado y tratar de ayudar, tratar de comprender que las futbolistas quieren jugar en sus clubes lo máximo posible y también quieren estar lo máximo posible con su selección. Entonces, bueno, yo creo que también como entrenadora podría comprender que quieran ir ahí, que quieran estar disponibles. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Montse? Soy Ana Rodríguez de Onda Cero. Quería preguntarte dos cosas. La primera, hablando de la posición de medio centro, si en las últimas semanas ha habido algún tipo de acercamiento, conversación por parte de la Federación con jugadoras como Patria y Jarro para acelerar un poco su vuelta a la selección. Y por otra parte, preguntarte por Vicky López. ¿Qué esperas de esta jugadora, de meterla ya en la absoluta? ¿Qué es lo que esperas de Vicky? Que supongo que la conoceréis fenomenal en la federación. Sí, en cuanto a lo que me comentas de Patria, bueno, también uno de los pasos que hemos ido dando en la federación es incorporar a personas que nos permiten estar cerca de estos casos. Y aquí el tema de Patria es un tema que está en dirección deportiva, así que ha habido un contacto. Y bueno, a mí me trasladan la información. De momento seguimos teniendo la misma respuesta, pero sí que es verdad que estamos tratando de resolverlo. Y perdona, Vicky. Sí, Vicky es una jugadora que, bueno, yo creo que quien ha visto o ve la Liga, los partidos o desde donde ella ha crecido, yo la conozco bien porque la he visto en el campeonato territorial sub-12 que se juega en España. Y ya ahí es donde con esas edades ves el talento natural que tiene la futbolista. Ha podido crecer en el Madrid, luego el Barça hace dos años que contó con ella y vemos que su progresión es muy positiva. Además, aquí en la casa ha entrado con 16 años, ha sido campeona del mundo sub-17, también subcampeona de Europa. La conocemos bien, tiene un talento natural, tiene una capacidad para jugar entre líneas muy buena, su dominio de las dos piernas, cerca de área, también capacidad para definir. Y luego, una de las cosas que nos gusta mucho es que tiene mucha capacidad de robar balones. La vemos así, chiquitita, pero tiene un talento. Sí que hay que tener calma con ella. Hoy viene aquí porque creemos que puede ayudar al equipo y también está en el punto para dar ese salto. Y nada, nuestro objetivo como cuerpo técnico es ayudarla y que pueda seguir dando esos pasos que creemos que puede dar. ¿Qué tal, Monse? Hugo Carrasco, OK Diario. Quería volver otra vez a Alexia porque has dicho que es una jugadora importante, que es la capitana y que es importante que esté. ¿En caso de que no llegue para jugar, se quedaría o se tendría que ir? Sí, todavía ese caso no lo tenemos, pero bueno, por supuesto que ahí valoraremos con servicios médicos. Al final esto es un trabajo profesional que engloba muchas áreas. El fútbol femenino ha crecido tanto que tenemos la suerte de poder contar con diferentes áreas, con grandísimos profesionales que nos pueden trasladar la información. Entonces, como he dicho antes, Alexia está en ese proceso de readaptación. Las personas profesionales de eso me dirán o me pasarán toda la información y por supuesto lo haremos todo con muchísimo detalle para tomar las mejores decisiones. Aquí. Muy buenas, Monse. Sergio Izquierdo para Bit Deportivo. Quisiera preguntarte otra vez por Vicky López y quisiera saber qué ha visto en ella desde la última convocatoria para que esta vez sí sea llamada a la Selección Nacional. Muchas gracias. Pues sí, Vicky, bueno, gracias a todo el cuerpo técnico que dispongo podemos estar y podemos visualizar la gran mayoría de todos los partidos que se juega en la Liga Española y en diferentes ligas. Y a Vicky la hemos visto el año pasado, que ya jugó en primera con el Barça este año. Su inicio en su equipo, en el primer equipo, pues no ha disponido de tantos minutos, pero sí que en los últimos partidos está jugando más. Además, cuando no juega con el primer equipo, ella sí que participa con el filial, que bueno, es una competición diferente con un ritmo totalmente diferente. Sobre todo lo que nos llama la atención es que en ese contexto de nivel alto ella es capaz de desenvolverse bien en lo que queremos. Y también porque, bueno, con nuestras categorías, que ahora estaban categorías sub-19, también ha rendido bien. Esa valoración nos ha llevado a que su punto de madurez también, pues y con todos los informes que tenemos de todas las categorías inferiores, es que esto también lo hay que decir, ¿no? El trabajo que hace en categorías inferiores y que nos facilita a nosotros tomar estas decisiones. Buenas, Sebas Gim de TV3. Quiero también, sin ser reiterativo, volver a Alexia, porque en el hecho de ser una jugadora que está lesionada desde hace tanto tiempo, que ha pasado por una operación que está en redaptación y que no va a jugar muy posiblemente en ninguno de los dos partidos por su situación actual, la colaboración entre clubes entiendo que está bien, la información que se haya compartido, pero ¿ha hablado usted con Alexia Putellas? ¿Ha tenido alguna charla para decirle, oye, que igual vienes aquí para hacer grupo, para hacer lo que sea? Porque habla de los servicios médicos, determinarán si continúa o no. ¿Hablar con la jugadora ha sido posible? A ver, la primera intención para que vengan a la selección es que puedan jugar. Entonces, bueno, primero tiene que pasar eso. Lo primero que nosotros hemos valorado es que es una jugadora que nos puede ayudar dentro del campo, ¿vale? Pero que es un proceso especial, como ya he comentado, y que por ese proceso especial ahora está en manos de otros profesionales. En base a eso, pues decidiremos. Yo creo que en este caso de Alexia, que bueno, comprendo que ha tenido mucha expectación por todo lo que comentáis, ¿no? Pero nosotros también, pues, hacemos nuestro trabajo, pensamos en los partidos que tenemos. El partido de Países Bajos es el partido que nos separa de los Juegos Olímpicos. Una competición que sabéis que hemos empezado, pues, como hemos empezado, hemos conseguido estar en este punto ahora y esto es muy bueno. Y en cuanto a lo de Alexia, yo creo que con todas las preguntas que me habéis hecho, ya podéis hacer mañana la noticia. O sea, que no hay nada escondido, no hay nada raro y no vamos a hacer ninguna locura. Muy buenos días, Monsentomé. Soy Moisés Crespo para Revoluters. Tenía dos preguntas. Una sobre esta convocatoria. ¿Qué cualidades puede aportarse Ila García en este regreso a la selección? Y ya mirando para el partido contra Países Bajos, España, pues, en los últimos tres partidos ha recibido siete goles. Y quería preguntar sobre cómo mejorará esa faceta defensiva para esa Final Four. Seila García, bueno, ha tenido, pues, el momento previo al Mundial en el que una lesión la ha dejado fuera. También con Seila, pues, he trabajado mucho durante todos estos años y es una jugadora que nos da mucha polivalencia. Ha jugado de lateral. Yo también la he tenido en edad sub-23 y ha jugado de interior, también como extremo. Cuando estaba en el Rayo también lo hacía de carrilera. Bueno, creo que nos puede aportar mucha versatilidad y que sus condiciones, pues, le da para mucho. Tiene mucho recorrido y, sobre todo, tiene mucha calidad. Entonces, bueno, también nos alegramos de que al final, pues, pueda estar ayudándonos. Y en cuanto a lo que comentas de los goles que hemos encajado, sí que es verdad que somos la selección de todas que más goles ha conseguido. Hemos evolucionado, hemos mejorado nuestra fase ofensiva. Creo que atacamos mejor y más veces, pero también en fase defensiva podemos mejorar. Tenemos que mejorar en situaciones, sobre todo, pues, de esos duelos que, bueno, a nivel internacional y en contexto internacional es muy importante dominar y que podemos seguir mejorando. También creo que, bueno, esto es un trabajo colectivo. Nosotros siempre formamos o creemos que tanto el ataque como la defensa forman parte de un todo. Y, por supuesto, pues, es una de las cosas que podemos mejorar. Buenos días, Monse, Isabel Cabiles, de la cadena COPE. Me gustaría saber qué opina del cambio de sede del partido del viernes. Si le preocupa que pasen estas cosas y si le parece que es poco serio que sucedan. Bueno, yo creo que al final son cosas que yo no controlo, son cosas que, bueno, que suceden y ya está. O sea, no es algo que, bueno, que tenga una opinión o no de esto. Vamos a jugar en Sevilla. Sevilla, la Cartuja, es un estadio grande. Es un estadio donde ya hemos jugado, lo conocemos bien. Y, bueno, sí que animaría a toda España a animar a la selección. Estamos ante el partido más importante de España en España. Va a haber capacidad para muchos espectadores y esperemos que pueda haber mucha gente ayudándonos en esos momentos importantes que las jugadoras necesitan que estemos ahí y que haya mucho público. Y también que realmente lo podamos hacer disfrutar. Hola, Monse, David Menayel, Diario Marca. Yo quería preguntarte por tres nombres propios también ausentes en la lista y los tres perfiles diferentes que no tiene esta selección. Uno son el de Sheila Guijarro y Cristina Martín Prieto, los dos máximas goladras españolas en la Liga F. Y otro el de Vero Boquete, máxima goladra de la Serie A. ¿No encajan en tu modelo de juego? ¿No los ves hueco en la selección? ¿Están en las quinielas o ni siquiera eso? Gracias. Sí, al final, bueno, son perfiles... Yo creo que con las jugadoras que tenemos cubrimos todos los perfiles que necesitamos. Siento que tenemos gol, siento que tenemos capacidad para elaborar bien las jugadas, siento que tenemos capacidad para salir bien desde atrás y creo que estas jugadoras nos dan mucha variabilidad a diferentes estructuras, diferentes situaciones, pensando en lo que no podemos encontrar y en lo que queremos ser nosotras. Todos estos nombres que me comentas sí que están haciendo buenos números, están haciendo buena temporada y, por supuesto, son jugadoras que valoramos. Y que, como he comentado, hemos hablado de Alba, que ahora entra, pero antes no estaba. La línea que separa las que están de las que no están es muy fina y ojalá cada vez podamos tener más competitividad. Sí que tengo que decir que la anterior concentración o la anterior convocatoria, no sé si he dicho que era la lista más difícil que había hecho y es que ahora vuelvo a decir lo mismo. Ha sido la lista más complicada que hemos tenido que hacer y esto también dice mucho del nivel que están dando todas las jugadoras. ¿Qué tal, Monse? A tu derecha, Miquicamino Radio Nacional de España. Hablar de este partido contra Países Bajos como el partido más importante que España va a jugar en territorio español. Imagino que habrás visto muchas veces el partido de cuartos de final del Mundial. Te quería preguntar por qué esperas de Países Bajos, que esta vez no va a tener a Gil Rohr, pero sí recupera Miedema, y cuánto ha cambiado tu lista pensando en este partido. Porque, por ejemplo, vemos que no está Iván Andrés, que hay jugadoras en el centro de la defensa más rápidas como María Méndez, por ejemplo. ¿Cuánto has pensado en ese partido y cómo has configurado la lista pensando en él? Pues esa es una de las cosas por cómo hacemos la lista. Las necesidades, lo primero que queremos ser como equipo y luego las necesidades que tenemos para cada partido. Si te dijera cuántas veces he visto el partido o hemos visto el partido, igual nos dirías que estamos locos, ¿no? Pero es que al final es la referencia que tenemos para valorar lo que han hecho ese rival contra nosotros. Países Bajos es una gran selección. En ese partido tuvimos momentos de mucha competitividad y ha hecho una gran fase de clasificación de National League, dejando afuera a selecciones como Inglaterra. Yo creo que nadie tiene duda de que va a ser un equipo de altísimo nivel. Sabemos que cuentan con una jugadora arriba, Bernstein, que además tiene mucha capacidad goladora y de hecho ha hecho seis goles. También tienen bajas, pero bueno, son cosas que seguramente las podrán suplir y bueno, tiene un estilo muy definido, una manera de atacar buscando ese juego directo, una manera de presionar muy intensa y creo que tenemos muy claro lo que nos puede presentar Países Bajos porque lo hemos analizado muy bien desde todas las áreas dentro del cuerpo técnico y porque bueno, también tenemos que estar pensando que en el fútbol todo no se puede controlar y que si hay cambios, pues también tenemos que estar preparadas para esos cambios. No tengo ninguna solicitud más, solo Andrea que va a repetir, pero no sé si le damos primero a ella y las dos últimas. Disculpa. Nada. Marta Griñán para el diario AS. Yo quería preguntarte por otro nombre propio, también un poco en la línea de Sheila Guijarro. Es Carmen Menallo. ¿Qué le diría a esas jugadoras que están haciendo una gran temporada o que llevan tiempo llamando a las puertas de la selección pero no llegan? ¿Tienen todas las mismas oportunidades? ¿Qué les diría para que sigan motivadas con poder tener esta oportunidad de venir a la lista? Yo creo que al final representar a tu país es algo muy bonito con el que toda jugadora española debería luchar y pensar. En este caso me hablas de Carmen Menallo, que también la he tenido en edad sub-23, la conozco bien, tanto a Carmen como a todas las futbolistas que quieren o desean estar o han pensado que podían estar y no están, pues que sigan trabajando. Al final el fútbol, la élite es así, las que no están pensarán que somos injustos con ellas, pero nosotros tratamos de elegir lo mejor para la selección, lo mejor para estos dos partidos y a todas las demás lo único que podemos hacer es que sigan trabajando, que sigan con el foco en lo que les dicen en sus clubes, seguir mejorando y así estarán más cerca de poder venir. Andrea, la última. Sí, aquí Andrea Segura de Jugones. Yo le quería preguntar también por esos nombres que ha comentado el compañero. Vemos a Laya, no está teniendo minutos por qué ha decidido convocarla, cuáles son los motivos que han visto que puede ser determinante en esta convocatoria y también saber también el por qué concreto. Usted estuvo ayer en el partido del Atlético Real Madrid. O sea, no le han comunicado que Ivana, que suele ser habitual, tenga alguna dolencia. Sí, es simplemente una decisión técnica. Gracias. Sí, en cuanto a lo primero que me comentas de la Iacodina, confiamos mucho en la Iacodina. Una de las cosas que nosotros valoramos para poder traer a las jugadoras es que en nuestro contexto internacional, cuando han estado con nosotras, han dado un gran rendimiento. La semana pasada estuvimos en la Copa inglesa viendo en directo al Arsenal contra el City y ahí pudimos ver cómo la Iacodina entra y los minutos que entra los hace a gran nivel. Al igual que las jugadoras, la 24 que se para de la 23, no hay diferencia. A veces cuando elegimos 11, la 12, pues bueno, buscamos los entrenadores y no es por eso que están mal. Entonces, confiamos en la Iacodina mucho, porque la conocemos bien. Y en cuanto a lo que me comentas del partido, bueno, al final yo creo que tanto mi cuerpo técnico como yo solemos estar en los partidos que creemos que son importantes para ver a las jugadoras y ahí valorar su actuación. Y, por supuesto, todas las decisiones que tomamos son deportivas. Gracias. 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 Gracias.